Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Alejandro aquí desde Madrid. Hoy no va a ser ni en un vídeo de música ni un vídeo en inglés, va a ser un vídeo en español. Y bueno, precisamente quería hacer este vídeo hablando de una máquina que compré hace unos meses, aquí en Madrid, es la máquina que se llama Electron Octatrack. Bueno, yo sé que muchos de vosotros queréis, como muchos músicos, abandonar lo que es trabajar en un ordenador con la pantalla y trabajar más con las manos, usando nods, usando faders. ¿Por qué? Porque al final muchos de nosotros trabajamos con un ordenador en una oficina o quizá trabajamos en casa programando para alguna empresa y al final te tiras 8, 10, 12 horas delante de la pantalla y cuando quieres hacer música estás extasiado y lo que menos te apetece es mirar a la pantalla del portátil. Entonces mucha gente tendemos a decir, bueno, vamos a salir un poco de lo que es trabajar con el secuenciador en un ordenador, como pueda ser Ableton Live, con Logic, si tienes Mac o con Fruity Loops y pasarte a un secuenciador hardware. Yo, bueno, pues tengo varios secuenciadores hardware, he ido también cambiando con el tiempo y, bueno, mi idea es un poco ir probando lo que hay en el mercado para hacerme una idea de qué es lo mejor, ver los pros y los contras. Y entonces quería hacer este vídeo de introducción del Electron Octatrack para un poco, bueno, pues contaros mis primeras impresiones durante los primeros meses, las dificultades que he tenido a lo largo de usarla, las cosas que me han gustado, las cosas que no me han gustado para nada y, bueno, pues haceros un poco un resumen. Lo curioso de esto, bueno, el Electron Octatrack viene de la empresa sueca Electron, ¿vale? Es una empresa que lleva haciendo dispositivos como unos 15 años o casi 20 años y una cosa que hay que saber es que el Electron Octatrack no es un equipo nuevo que haya salido en el mercado, sino que, bueno, pues lleva ya en el mercado más de 10 años. Ha salido hace pocos años, hace dos o tres años, una versión actualizada, que es esta que ves en pantalla, que se lo llaman MK2 o Mark2, que digamos la segunda versión. Entonces, para aquellos que queráis de pronto compraros una Octatrack, tenéis tres opciones. Compraros la versión 1, que es esta que os voy a enseñar en pantalla. Esta es la versión antigua, que además, bueno, es una versión que está en el mercado bastante económica. Está por 700 euros, puedes encontrarla, incluso a veces menos. Es una máquina que en funcionalidades es exactamente igual que la Octatrack que se vende a día de hoy. De hecho, el sistema operativo y la operativa de la máquina es exactamente igual. El chasis es metálico, es una máquina que dura bastante tiempo. Pero bueno, también, si puedes hacer el esfuerzo de comprar la nueva, pues obviamente cómprate la nueva, que tendrá la garantía, o cómpratela de segunda mano, pero que sea el modelo MK2. En la versión MK1, si yo tuviera que comprar la máquina de nuevo, no iría por la MK1. ¿Por qué? Porque después de haber trabajado con esta máquina, una cosa súper importante es que hay una tal cantidad de funcionalidades y tal cantidad de combinaciones de botones, teclas, etcétera, etcétera, que es una auténtica pesadilla el aprendértelas en lo que es la nueva. O sea, que imagínate la antigua, que tiene menos botones para las mismas funcionalidades y además la pantalla es un poco peor, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí te recomiendo que si vas a hacer la inversión, pues intentes hacerla con la máquina nueva o comprártela de segunda mano, pero comprarte la MK2. Hay otra versión que es estéticamente muy parecida a la MK2, pero que tiene los botones aquí superiores de grabación en rojo. De hecho, incluso podemos buscarla. Electron Octatrack MK2 Anniversary. La aniversario, esta máquina es estéticamente, vas a ver que es exactamente igual, pero tiene la diferencia que... A ver un momento, si lo podemos ver en pantalla. Esta tiene la única diferencia que tiene los tres botones en rojo y aquí tiene, bueno, pues el logotipo diferente, pero lo que es la funcionalidad es la misma. ¿Por qué te digo también esto? Porque, bueno, hay gente muy flipada, por ejemplo, aquí en España, el mercado de segunda mano lo domina una empresa que se llama Wallapop y hay gente que vende la versión aniversario más cara, pensando que es a lo mejor de coleccionista por 2.000 euros, ¿no? Cuando, bueno, pues el precio de aquí ves que en dólares americanos es 1.600, en euros solía ser un poco menos, como 1.300, 1.400, pero, bueno, es una versión importante. De segunda mano esta la puedes encontrar por debajo de 1.000 euros, 900, 950, que fue lo que yo pagué. Bueno, funcionalidades de esta máquina tiene muchísimas, o sea, lo que sí que es una máquina muy, muy completa, pese a que tiene bastante tiempo el propio sistema y ha relegado un cambio estético importante, sobre todo con la fabricación de las nuevas teclas cuadradas que trabajan mucho mejor, pero sin demerecer la versión antigua, que además hay gente que la tiene durante más de 10 años y está funcionando todos los botones y el crossfader y los rotary knobs, los knobs de volumen y de parámetros perfectamente como el primer día. Pero, bueno, lo primero que hay que saber para esta máquina, esta es una máquina que no es para nada recomendada para usuarios nuevos. De hecho, bueno, es una marca sueca y cuando hablamos de algo sueco yo siempre trabajo en la parte de diseño y la parte de usabilidad súper fuerte, pero hazte a la idea de que el Electron Octatrack es una máquina muy, muy compleja. Tiene un manual de, que no sé si son 400 o 500 páginas, el manual además está en inglés, no está traducido, pero es que además, yo por ejemplo hablo inglés perfectamente, he vivido en el extranjero, en Estados Unidos e Inglaterra varios años e incluso leyendo el manual en inglés te haces un lío. O sea, los propios nativos dicen que es un manual críptico, porque quizá la manera de pensar de los suecos es diferente para ser una máquina para hacer música, secuenciar, hacer mix y tal, es una máquina bastante compleja. Ahora, el workflow, el sistema de trabajo es muy diferente a un Abelton Line, muy diferente a trabajar con secuenciadores de Roland, máquinas TR, o muy diferente a trabajar con otros secuenciadores de otras groupbox de Yamaha antiguas, lo que sea que hayas trabajado, el sistema es muy diferente. Con lo cual, ya adelantarte que es un sistema que hay que echarle muchas, 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 muchas horas de aprendizaje, de leer, de ver vídeos en Internet, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al tema. Esta máquina, en primer lugar, se destaca porque es un sampler, es decir, tú puedes cargar muestras del ordenador dentro de la Octatrack. Lo más común es que, bueno, pues o bien grabes tus propios sonidos, lo que pasa es que, bueno, grabar los sonidos, pues, tiene la desventaja que si quieres grabar sonidos en vivo te tienes que llevar la máquina. Es una máquina que no es portátil, es una máquina que, pues, tienes que enchufarla al enchufe para que tenga alimentación, tiene un transformador, e incluso yo, que me compré una batería de estas, os la puedo enseñar después, una batería para poder llevarla al campo y enchufarla en el coche, o enchufarla en una batería de estas de móviles, y tiene muy poco consumo, apenas 2 amperios. Es una máquina que, claro, para llevarte a la por la calle y grabar y poner el micrófono aparte, pues no, las grabaciones de calle se hacen normalmente con una grabadora de mano tipo las de Zoom, ¿no? Pero bueno, es una grabadora, es un sample con el que puedes grabar tus discos antiguos, los vinilos, algunas pruebas de sonidos que estés haciendo en casa, y también puedes grabar, bueno, pues pistas de otras máquinas que tengas o incluso de tu propio ordenador. Ese sería, digamos, el uso principal, el uso como sampler, pero también la máquina, bueno, pues también hace secuenciación y hace también de mesa de efectos, ¿vale? La característica más potente principal, pues es alrededor del sampling, tú puedes hacer, incluso ahora tengo aquí la máquina, para... y vamos a hacer algunos ejemplos. La parte de sampling es, pues, bastante potente, donde tú vas a poder cargar, de, por ejemplo, bancos de sonido, samplings, librerías de samples que puedes comprar en internet o compartir con tus amigos, vas a poder cargarlas en esta máquina. Hay una cosa importante y es que si vas a poder cargarlas desde el ordenador, conectarlo por USB el Octatrack, pero vas a estar limitado en cuanto a que el Octatrack, lo que es la conexión que tiene con el ordenador, no es tan avanzada como los otros equipos de Electron, que, por ejemplo, como Analog4 o otras máquinas, el Rhythm o el Syntac, donde tienes un software que se llama Overbridge, que puedes, inclusive, usarlo en Ableton Live, etcétera, etcétera. El Octatrack no, el Octatrack es una máquina bien aislada, funciona con estas tarjetas, que son las tarjetas Compact Flash. Hay de distintos tamaños, son tarjetas que, además, puedes encontrar económicas de segunda mano porque son las tarjetas que utilizaban las cámaras de foto y vídeo antiguas. Si te quieres comprar una de mucho tamaño, no te compres esta de 128 porque no funcionan directamente. Creo que el tamaño máximo que aguanta la Octatrack son solamente 64 GB. Yo tengo aquí de 16, de 32 y, bueno, pues aquí vas haciendo tus carpetas con los samples y lo vas sumando. Cosas importantes que hay que saber, bueno, que los samples solo funcionan a una resolución de Compact Dish o máximo 24 bits de resolución, 16 y 24 bits. O sea que normalmente las librerías de samples te van a funcionar, pero si tienes librerías de samples en muy alta resolución, puede ser que las tengas que convertir a una resolución más baja de 44 kHz y 16 bits o 24 bits para que el Octatrack te las reconozca. Si no, te va a hacer cosas raras. ¿De acuerdo? Bien, otro uso que se le da al sampler es la parte de secuenciación MIDI. es decir, que si tú tienes otros instrumentos hardware, como pueda ser un teclado, un sintetizador, una caja de ritmos, puedes desde la Octatrack ser el cerebro central de tu sistema y con el botón play y con los triggers que tienes abajo disparar las secuencias que tengas en otros equipos. Con lo cual, viene muy bien como cerebro central, bueno, pues es bastante estable lo que es la parte de mandar el reloj y la información del transporte a las otras máquinas, con lo cual, puedes trabajar en un sistema sincronizado. Y luego, por último, que es, digamos, como yo lo estoy usando más, es como mesa, como mesa de efectos. Básicamente, bueno, es una mesa que está limitada porque solo tiene cuatro entradas mono, cuatro inputs A, B, C y D y quizá, a lo mejor, no sea tan potente como comprarte una mesa analógica o digital de mínimo ocho, doce, dieciséis canales con interfaz USB para grabar con tu Aveton Live, por ejemplo, con tu secuenciador de ordenador. Pero, sin embargo, está muy bien porque si no quieres llevar el ordenador a tocar por ahí y quieres hacerlo con hardware, pues te permite a la máquina no solamente ser independiente y hacer sus propios sonidos con el sampler, sino también enchufar o usar como entrada cuatro canales mono o dos canales este o independiente, por ejemplo, puedes tener una caja de ritmos como tengo ya aquí te voy a enseñar tengo una Roland R8S conectada a la entrada A y B y tengo sintetizadores conectados a la entrada C y D para que, bueno, para que se pueda se pueda mezclar en la máquina y aparte de mezclar obviamente no solamente el nivel de los volúmenes sino que además la Octatrack tiene una serie de lo que llaman máquinas que son los sistemas que generan el sonido que se encargan de gestionarlo hay máquinas para hacer sampling y hay máquinas para aplicar efectos a entradas externas entonces, por ejemplo, puedes conectar cualquier tipo de instrumento caja de ritmos en estas entradas auxiliares y aplicar efectos de manera además muy creativa con Octatrack ¿de acuerdo? vale más cosas que te quería contar de la máquina bueno, a la hora de la secuenciación MIDI puedes disparar notas MIDI el manejo del secuenciador aunque todo el mundo adora el workflow de Electron a mí, bueno, no me parece tan bueno quizá el tacto de las teclas sí pero a la hora por ejemplo de hacer partes melódicas hacer acordes no tienes un teclado en formato piano donde puedas meter las notas sino que son solamente estos triggers que tienes abajo con lo cual estás limitado en el sentido de que cada vez que quieras meter notas de otra tonalidad o otros acordes vas a tener que hacerlo de manera mucho más lenta ¿de acuerdo? esto lo puedes evitar conectando un pequeño teclado MIDI a la entrada del Octatrack configurándolo y que puedas meter notas desde un teclado maestro un pequeño piano MIDI un teclado MIDI para meter notas de manera musical bueno más cosas cosas potentes que tiene la Octatrack bueno sí que es cierto que la parte de los envolventes y los osciladores de baja frecuencia los LFOs esta parte sí es potente los efectos como te he comentado antes están muy bien para poder tocar en directo hacer efectos sobre instrumentos externos pero no son efectos que te vayan a dejar wow quizá los filtros sí son buenos los reductores de resolución pero por ejemplo las Revers a mí no me han parecido buenas para nada comparada con las Revers que encuentras hoy las tipo Valhalla o las que encuentras como Stock Plugins que vienen de serie con los secuenciadores como la que viene de serie con Logic o las que vienen de serie con Ableton Live la verdad que no se quedan bastante lejos la parte de efectos ¿vale? pero bueno tienes delay un delay que funciona bien además puedes jugar con él bastante bien en directo puedes manejar filtros también de manera bien interesante ¿vale? pero bueno la parte de efectos ya te digo tiene un digamos un aprobado pelado con un 6 sobre 10 pero por ejemplo la parte de envolventes y LFOs sí es interesante porque tú puedes programar distintos osciladores de baja frecuencia para ir cambiando parámetros de cualquier tipo en la ecualización de una pista en la aplicación de efectos en el silenciado en un montón de efectos al final son aplicaciones infinitas pero lo que ayuda al final en la creación de sonidos y en la música electrónica los envolventes y los osciladores de baja frecuencia los LFOs ayudan a que el sonido sea variable con respecto al tiempo y así puedes hacer un tema de 4, 5, 7 minutos que está sonando un sonido sencillo digamos una nota a lo mejor que siempre es la misma la nota 2 la nota fa pero que va cambiando el timbre con respecto al tiempo que es un poco el secreto de la música electrónica no necesitas ser un súper teórico musical para hacer música electrónica si quieres hacer música porque se busca mucho más en estilos como el tecno por ejemplo se busca mucho más la riqueza del timbre y la variabilidad del sonido durante el tiempo más que cambios en la armonía y la tonalidad ¿vale? aquí tiene bueno las diferentes pantallas esta es la pantalla de sampling y vamos a ver este es el crossfader este crossfader la verdad que está bastante interesante su uso porque para usarlo como mesa de efectos tú puedes asociar uno de estos dos extremos en lo que se llaman escenas tienes hasta 16 escenas en memoria y además tienes cuatro bancos de escenas y esas escenas te van a permitir aplicar diferentes efectos a lo largo de cualquier canción o una sesión entera que hagas con lo cual este es el uso que yo lo estoy dando y la verdad es que es bastante potente funciona bastante bien y te permite que con la música electrónica en directo lo que se llama el formato Dowless donde no trabajas con Tracton ni con Ableton sino que vas con solamente máquinas pues hacer variabilidad durante el tiempo poder por ejemplo hacer una sesión de media hora una hora dos horas tres horas pues tienes que la verdad ser súper rápido e ir haciendo variabilidad de los sonidos y los ritmos de manera constante y estas herramientas como el efecto te ayuda bastante bueno aquí vamos a ya parar de dejar la web obviamente bueno pues esta máquina al ser estándar MIDI pues es totalmente compatible con todos los secuenciadores que hay en el mercado y si os parece vamos a pasar a a a lo que es la escena para que veáis como lo estoy usando vale así que voy para allá y nos vemos bueno pues aquí estamos espero que se oiga bien con el micrófono dinámico que tengo aquí encima de la octatrack aquí como veis es el el sistema octatrack básicamente bueno pues tienes por un lado ocho diferentes pistas o canales con los que puedes trabajar y luego aparte de estos ocho canales de audio si das a este botón MIDI el funcionamiento cambia completamente y ya no deja de usar audio y puedes utilizar MIDI para disparar secuenciadores externos sintetizadores cajas de ritmos etcétera etcétera vale pues entonces básicamente tienes la máquina una cosa muy potente del secuenciador de 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 electrón sí que es cierto que bueno pues tiene la parte de los de los tricks que puedes de una manera muy sencilla simplemente apretando cada uno de los tricks puedes ir cambiando parámetros con lo cual pues la rapidez a la hora de por cada por cada trigger por cada paso de de la música que hagas cambiar una característica del sonido o una característica del sample pues eso es bastante bastante potente luego otra cosa que yo utilizo es utilizarlo como como sampler aquí por ejemplo aquí por ejemplo estoy grabando el sonido de de las máquinas externas y un golpeado a la derecha y volverá al tráquer original ¿de acuerdo? bueno es un poco entonces nada eso es un poco la idea de hacer una introducción sobre un poco las cosas que me he llevado durante estos más o menos unos 68 meses de uso de la máquina todos los días descubro cosas nuevas una cosa buena que tiene que la comunidad es bastante grande y al ser una máquina que lleva muchos años en el mercado cualquier duda o pregunta que tengas si la sabes escribir en inglés vas a encontrar respuestas por parte de gente de la de la comunidad es una máquina que ya pues muy probablemente se va a convertir en un clásico infelizmente no creo que vaya a salir una actualización de que pueda complementar un auto track mk3 que pueda complementar lo que le falta a esta máquina en primer lugar porque el ingeniero jefe que la diseño ya no está en la empresa con lo cual eso es una grave dificultad y luego también bueno pues necesitaría un cambio radical en muchas de las funcionalidades especialmente la de comunicación con el ordenador ya que como te comento cuando tú la conectas al ordenador lo único que te aparece es el lector de tarjetas compact flash para que puedas copiar los archivos wav o ai ff de los samples dentro de la tarjeta pero no hace más funcionalidad o sea realmente conectar la tarjeta a meterla en el octa otra que conectada por usb lo mismo que si te compras un lector de tarjetas y lo conectas por por allí de acuerdo la parte de efectos pues si necesitaría una revisada para bueno pues conseguir la calidad de los efectos que puedes comprar hoy tanto hardware como los efectos vst que hay en el mercado y quizá pues tener un octa track con ocho entradas en vez de cuatro sería también ideal pero bueno de momento la máquina es tienen las limitaciones que tiene sí que es cierto que bueno que al tener esas limitaciones vas a vas a poder bueno pues aumentar mucho la creatividad ya que a veces sentarte delante del ordenador con un programa como lógico abelton con infinitas posibilidades pues hace que te bloquees la creatividad y luego bueno mi idea es un poco hacer tutoriales en español espero vuestros comentarios abajo si tenéis alguna duda consulta si está ayudando de comprar esta máquina u otra o qué funcionalidades le queréis dar o si de pronto ya la tenéis y queréis algún tipo de tutorial hay bastante información inglés en español no hay prácticamente nada y un poco también he hecho el vídeo para bueno ver si hay demanda de parte de la comunidad de pronto hacer algunos directos o hacer algunos tutoriales en español para entrar en el funcionamiento y contar humildemente pues las funcionalidades que yo he ido aprendiendo de la máquina durante durante todo este tiempo y qué más contaros ya para terminar bueno pues nada aquí tenéis la información mi nombre es alejandro vosotros podéis seguirme música si queréis estoy en las redes como como al platino en alplatino puntocom tiene bastantes maquetas si te gustó el vídeo pues no te olvides de darle like de suscribirte dar la campanita para bueno cuando hagamos estos directos por poder compartir más tips y nada espero verte dentro de muy poco por aquí espero tus comentarios y bueno nos vemos en la próxima chao chao